Este vídeo va dirigido a todas esas personas que sean nivel máximo en Bloxfreaks y no sepan qué hacer dentro del juego y también con el objetivo de prepararse para el update número 20 Así que en este vídeo voy a comentar 10 puntos a tener en cuenta cuando eres nivel 2450 Y el primer punto de todo sería el más sencillo a tener en cuenta que supongo yo que absolutamente todo el mundo es lo primero que hace cuando es nivel máximo Y es básicamente en conseguir todos los accesorios, todas las espadas, todas las armas, todas las frutas que sean necesarias y que existen dentro del juego Es decir, ponerte el reto de conseguir absolutamente todas las cosas que existen dentro del juego y que obviamente las puedas conseguir sin tener que meter dinero, ¿vale? Y es que aunque no lo parezca te puedes tirar un día entero en conseguir ciertas espadas o ciertos accesorios porque a lo mejor el boss tarda mucho en tropeártelo Entonces ya ahí vas a aprovechar bastante el tiempo cuando eres nivel máximo Por ejemplo, la doble katana maldita es una espada que yo la verdad me tiré un día entero para conseguirla porque tenía que conseguir primero la llama, luego la tusita y luego obviamente tenía que hacer el puzzle para conseguir la doble katana maldita Y bueno, ya si intentas conseguir la triple katana verdadera ya ni te cuento lo que vas a tardar, ¿eh? Pero bueno, ya por ahí pueden aprovechar un poquito el tiempo Recuerden que las espadas van a recibir un rework Por lo tanto, es muy importante tenerlas todas para que pueda llegar a probarlas cuando llegue esa actualización El segundo punto a tener en cuenta, que también supongo yo que muchos de ustedes ya lo saben es el tema de farmear dinero y fragmentos para la nueva actualización Sí, es muy importante tener tanto dinero como fragmentos de sobra para la nueva actualización Porque ya han dicho los creadores que va a hacer falta mucho dinero y muchos fragmentos para mejorar bastantes cositas dentro de Block Street Como puede ser el tema de las frutas Porque sí, tanto las frutas como las espadas van a requerir fragmentos y dinero para poder mejorarlos Porque hace tiempo mostraron una imagen en la cual se veía que si querías mejorar una fruta o una espada Porque creo que la imagen ponía justamente arriba Dark Blade Pues necesitabas dar recursos Y recursos también me refiero a conseguir frutas Porque también vas a tener que utilizarlas para mejorar ciertas frutas o ciertas habilidades de las espadas Y bueno, básicamente les digo Para conseguir dinero, el mejor método sería hacer bestias marinas Que lo único que tienen que hacer es montarse en el barco Y ponerse a navegar por el mar hasta que le salga una y la derrote, ¿vale? Y aparte también les va a dar un poquito de fragmentos Y el mejor método de farmear fragmentos pues obviamente son las raids, ¿vale? Se ponen a hacer raids de fuego o de oscuridad Que para mí son las más fáciles Se ponen con amigos Y van a poder farmear bastantes fragmentos y bastante dinero con estos dos métodos Otro de los puntos que la verdad es que les recomiendo bastante Es el hecho de despertar absolutamente todas las frutas que tengan un despertar Yo en mi caso y en mi cuenta ya tengo todas las frutas que existen dentro del juego En su forma despierta Absolutamente todas Es cierto que algunas me costaron más que otras Pero la verdad es que es muy divertido despertar todas las frutas que existen dentro del juego Porque conoces habilidades que quizás no conocías de alguna fruta Y luego te puede llegar a empezar a gustar bastante más esa fruta Es decir, yo por ejemplo la última que desperté fue la fruta dough Que si hablo aquí con este NPC Verán que tengo todas sus habilidades Y bueno, despertar la fruta dough te da por ejemplo la posibilidad de poder disparar clics Es decir, si tú cliqueas la pantalla pues puedes disparar una especie de puñetazo Que sale básicamente de un donut que se te pone detrás Y puedes golpear al enemigo y a los NPC y absolutamente todo con estos clics Y la verdad es que oye, está bastante guay sinceramente despertar las frutas Lo recomiendo al 100% Otro de los puntos a tener en cuenta ya sería el cuarto Sería el hecho de mejorar todas las espadas Y en su defecto si no quieres mejorar todas las espadas Sería solamente mejorar las espadas que más utilices ¿Cómo se mejora las espadas que más utilices? Bueno, básicamente mejorar una espada primero que nada Es ponerle una estrellita a tu espada que quieres mejorar En mi caso la coco ya la tengo mejorada aquí con su estrellita ¿Cómo se pone esa estrellita a cada espada? Bueno, básicamente lo único que tienes que hacer es encontrar a los herreros Que en este caso en el segundo océano se encuentra justamente entre rosa Pues en el puerto, ¿no? Cuando te teletransportas del primer océano al segundo océano Pues aquí se encuentra uno de los herreros Están distribuidos por varias islas del primer, segundo y tercer océano Y que bueno, que si hablas con él Pues te puede mejorar la espada que tengas equipada Al igual que las pistolas, ¿vale? Tanto espadas como pistolas las pueden mejorar En mi caso voy a apretar aquí espada Y verán que para mejorar, por ejemplo, la doble katana maldita Y que tenga un 7% más de daño Tienes que darle estos materiales Pues bueno, estos materiales pues los puedes farmear por ahí, ¿no? Y es que el quinto punto que les voy a decir a continuación Va ligado al anterior de mejorar el tema de las espadas y las armas Y es el hecho de que farmeen muchos materiales Es bueno que les sobre materiales de absolutamente todo Porque no saben si a la llegada de la próxima actualización De la número 20 Vamos a necesitar materiales de algo Y es bueno estar ya como prevenido, ¿vale? Es decir, ya tener bastantes materiales en el inventario Es muy bueno porque no saben lo que puede llegar en la próxima actualización Que parece ser que vamos a tener que usar mucho más materiales Para mejorar tanto espadas, pistolas, frutas, etc. El siguiente punto a tener en cuenta sería el conseguir absolutamente todos los estilos de pelea Tanto en su forma base como en su forma mejorada Creo que es algo importante que deberían tener en su cuenta Y si no la tienen siendo nivel máximo Pues creo que deberían ponerse a ello, ¿vale? Hay estilos de pelea que son muy fuertes y muy tollos Pero se consiguen de una forma más elaborada Como puede ser el tema del God Human El Super Human igual, ¿vale? La forma base también se consigue de una forma elaborada O otros estilos de pelea como puede ser el Electric Que es muy bueno, entre otros como el Water Kung Fu Que la verdad es que me ha gustado bastante, ¿eh? Bueno, el Sarman Karate es, no el Water Kung Fu Otra de las cositas a tener en cuenta Y que creo que es muy importante tanto para el PvP Como para mejorar bastante tu cuenta Es el tema de conseguir todas las razas en V4 Ahora mismo los creadores han hecho que esto sea muy accesible Y muy fácil de hacer para absolutamente todo el mundo Es cierto que para conseguir Mirage Antes tenías que buscarla en luna llena Para poder hacer la primera parte del puzzle Pero es que ahora, en cualquier noche Si te sale la Isla Espejo Pues vas a poder hacer la primera parte del puzzle Que era la más difícil Y luego despertar la raza Simplemente tienes que buscarte a unos amigos Para que te ayuden a hacerla Pero bueno, creo que es un punto muy a tener en cuenta Para la llegada del update número 20 Y más si no tienes aún ninguna raza en V4 Creo que deberías ponerte a ello, ¿eh? Otro de los objetivos que te puedes llegar a poner Sería el de conseguir todos los Game Pass de pago Pero completamente gratis Y esto se hace tradeando Sí, mediante tradeo Tú puedes ofrecer frutas míticas, por ejemplo Por algún Game Pass que te interese Yo te diría que consigas primero que nada El Game Pass del portote de dinero Y el portote de mastery Que creo que son los más eficientes a tener en una cuenta Y luego también te puedes poner el reto De conseguir la hoja oscura Porque sí, no es extraño que alguien te la tradee Por alguna que otra fruta mítica, ¿vale? Puedes ofrecer alguna Leopard O alguna Dragon Que también está muy revalorizada Para conseguir alguno de estos Game Pass Completamente gratis Y así mejorar tu cuenta Y prepararla para la nueva actualización Y los dos siguientes puntos Ya serían muy relativos, ¿vale? Primero que nada Les digo que también se pueden dedicar al PvP Pero claro Ya esto va al gusto de cada uno Aparte que si juegas en móvil A lo mejor se te dificulta bastante El tema de PvPar contra alguien Pero he visto gente en móvil Que se defiende bastante bien, ¿eh? Ya lo voy avisando Que hay gente en móvil Que tiene mucho bounty Yo en mi caso La verdad es que no le he dedicado Prácticamente nada de tiempo Al bounty hunter Es decir, a hacer PvP Y conseguir bastante bounty Pero que sepan que A los 10 millones de bounty Te van a dar Una bestia marina para ti solo Que lo puedes invocar Cuando te dé la gana Así que sí Puede ser un reto Que te pueda llegar a poner O llegar a los 30 millones de bounty ¿Por qué no? Y el último punto Que voy a decir en el vídeo de hoy Que ya este viene siendo Un poco más relativo Como la anterior Porque te tiene que llegar a gustar Es el subir Alguna fruta Alguna espada O algún arma A 600 de mastery Esto sobre todo Se hace con la fruta Preferida tuya, ¿vale? Si te gusta alguna fruta Y la tienes como preferida Pues lo normal Es que subas esa fruta A maestría 600 Para que hagas el mayor daño posible Yo en mi caso Solamente tengo Una fruta A maestría 600 Y sí Es la fruta humo ¿Vale? La fruta humo Yo la tengo A maestría 600 Y hay un vídeo En mi canal Donde la subí Y donde mostré El potencial de esta fruta A maestría 600 Que seguramente Se lo dejaré aquí arriba Por si quieren verlo O al final de este vídeo Así que nada Ya vales Esto sería todo Ya saben Pónganse a ello Si eres el nivel máximo En Bloxfritz Que sepas que La actualización número 20 Cada vez está más cerca Y lo más probable Es que tengas que prepararte Para ella Así que vamos a dejar El vídeo por aquí Ya saben que me dan un grandísimo like Comentario Suscribirse a canal Si nos dan Y nos vemos En la próxima Venga Chao